o la gente como están el día de hoy vengo a hablar de juez brev del año 2012 2013 creo que sale esta película y si me lo están preguntando de entrada si es un producto basta infinitamente superior a la porquería que vimos en 1995 yo sé que me ensaño con la película del 95 pero es que tener a ron schneider ahí esas mierdas no tienen perdón hermanos hay que de mierda le dieron el personaje y aquí es la inversión de eso ahora de que va a la película bueno para no repetirme tanto porque básicamente los análisis y la premisa casi de la primera con este encajan pues la mega ciudad entiende la criminalidad y todo eso sea casi lo mismo para la función del personaje pero me voy a repetir un poco pues si volvemos una vez más a nuestra a la mega ciudad este está súper poblada 800 millones de personas juez brev en varias veces hace énfasis de que entre el 100% de llamadas que hace la gente por criminalidad apenas todos los jueces dan para atender el 6% sea la criminalidad es absoluta es rampante en una ciudad de 800 millones de personas y es una locura demencial entonces a los jueces se les da esa potestad de poder quitar vidas y por eso son jueces pues de por eso se les teme tanto si ellos evalúan que ha irrumpido la ley te matan en el acto no hay más no hay más tregua entonces la película verdad es de vamos a contar un poco la trama para no redundar con la anterior esta trama se enfoca en que pues dredd es un veterano en esta película nos entrega ya le imponen una nueva compañera una sidekick pero ella es especial pues es una mutante que puede como leer mente psíquica al inicio creí que era una tontería cuando dije vamos a entrarle a esto pero en la película tiene muchas funciones y me alegro que lo ejecutaron bien todo esto me alegro entonces ella es novata y quiere ser una juez de bueno juez de le dijo hoy inicia hoy es tu iniciación y nos vamos a una situación que se acaba de dar pues ahora les voy a hablar de la villana la villana mató a tres personas porque está involucrada en narcóticos ella es dueña de uno de estos edificios básicamente es la la narco terrorista del sitio y controla el lugar y ejecuta a quien le da la gana y de maneras horribles la película es r lo digo desde ahorita ultra violenta y le sienta de maravilla la película lo que no hizo la del 95 por querer agarrar ellos y decían que esa mierda era pg 16 tíos qué risa me da bueno volviendo a la que nos compete entonces nuestra narcoterrorista mamá le dicen violento personaje por cierto y la actriz me convence no duda en ejecutar gente para ocultar sus negocios o para buscar mayor acceso a otros sitios para sus negocios entonces ella al ejecutar a tres personas que los tiró desde el edificio muy drogados porque es una droga que realentiza visualmente todo lo que está viendo bien interesante ese concepto al morir estos tres tipejos llaman a la policía naturalmente y dicen a investigar qué está pasando entonces nuestro querido juez dred verdad es el que dice investigar da un par de conclusiones acertadas por cierto lógicas y va subiendo más arriba en los apartamentos apartamentos inmensos por cierto son casi son una ciudad pequeña imagínense si debemos y sólo la planta parece un mall entonces la psíquica interroga uno de los tipos y se da cuenta de que uno de ellos sólo de los partícipes de la ejecución de las tres personas que están investigando muertas entonces el juez dred quiere más información al ver esto nuestra querida mamá nuestra villana cierra todo el lugar ordena a uno de los que no los coordinadores de los del edificio que cierra el sitio entonces jodimos pues 3 está atrapado con su novata rodeada de cientos de hijos de puta y aquí es donde arranca la demencial locura de juez 3 del año 2012 2013 y sólo puedo decir que es un producto infinitamente superior a la película del 95 lo r le sienta bien chúpenme un huevo esos que dicen que no era necesario lo era en esta película si si es necesario porque cuando me dices quiero ver una película del punisher que creemos que estoy esperando con el punisher a que me hable de sus sentimientos y emociones o que tenga un mega flashback donde me explique su pasado ya hay una serie para eso pero meter todo eso en su película y una y tuvo dos que de nadie se acuerda de las mierdas gracias al de enjué dred no hicieron eso gracias gracias en serio yo no vine a escuchar de sus emociones o de sus traumas mentales no vine a eso cuando vista películas y gracias si si quieren indagar en el pasado fue el 3 que no tiene nada de malo que lo hagan en una serie y ahí se puede hacer crecer el personaje no en una puta película de hora y 20 minutos seamos puta serio relajémonos coño entonces qué pasa cuando voy a ver una película robo cop espero que robo cop me cuente todo lo malo que le ha pasado en su vida no quiero que haga pedazos a la gente y cuando tengo el desarrollo del personaje no tengo problema siempre y cuando todo esté bien elaborado gracias a dianco entre no se apostaron a eso no corrieron ese riesgo gracias esto es como ver el mandaloriano que también es una serie y ahí se fue me entienden haciendo crecer al personaje de manera emocional pero como coño dos temporadas para eso no es derecho lo tiene la película hora y 20 dejen de pedirle emociones coño entonces volviendo lo que nos contente la película violenta y gráfica tiene un efecto psicodélico ahí bien interesantes nuestra psíquica se usa de sus habilidades la situación es caótica y violenta una locura como debió ser verdad sea la película 95 ni de coña esas escenas de acción sólo las primeras se comen esa mierda que vimos en el 95 es casi tenía que haber sido juez drev tenía que haber sido más en tomado más en poco más en serio el personaje pues no es una no es una obra para públicos netamente infantiles en sus películas esto era algo más crudo más grueso estamos hablando de drogas estamos hablando de sexo y violencia pues sí hermano espero algo así una película de superhéroes porque desde cuándo enfrentarse a un narco tiene que ver con cosas moderadas estás estúpido de la cabeza gracias a dios en cuenta tienen el respeto y la lógica tan acertada y la razón pulida para decir sabes que si vamos a enfocarnos en un tema más violento más profundo sexo violencia y drogas porque el mundo del narcotráfico es así y de cuando el mundo de las policías de los oficiales de policía en especial una distopía tiene que ser estrictamente enfocado en la emoción del personaje cuando de por sí el personaje es un hijo de puta mató más de los propios cómics o sea coherencia coherencia coño la película cumple señores no se preocupen no se preocupen por si fue entre se la va a pasar media hora hablando de quién es el tiempo y quién no fue no se preocupen aquí la violencia está día 10 no es trepidante la película es como debió ser la película del 95 y ojo aclaró algo soy consciente de que esta película no es para hacer tiros al aire que es la puta maravilla algo sino yo soy consciente de eso pero le voy a echar flores cuando un producto está bien hecho cuando está hecho con ganas cuando el actor se tomó en serio su papel calor urbano no se quita el casco en toda en todo encuentre hasta mantiene el misterio del personaje gracias juez drev hoy se siente juez drev hoy puedo decir que caro urbán hizo del personaje suyo cosas que ni si este estalo no logró y ese es mi imagina ese es para mí el mayor fracaso de la película del 95 sirve este estalo no hizo suyo el personaje no lo no pudo hacerlo no pude relacionarse que este estalo con red nunca pude ahora caro urbán si pudo claro tú dirás claro no me ofreció mucho en toda esta película porque indagar en personas cierto pero siempre que lo mantengan a él siempre que logren desarrollar lo más a futuro en secuelas o una serie hermano llamen a caro urbán que le salió de maravilla hasta el tono de voz y todo porque la película en inglés y les queda de a 10 y más que todo porque el actor le hizo un respeto al personaje mucho respeto silvestre stallone hizo lo que quiso con el personaje en la película del 95 que mal me cae eso en pocas palabras juez drev era lo que yo quería lo que ustedes querían lo que incluso los productores lo que estaban pensando que debió ser al 95 aquí está señores de un plomazo esta película borra aquella chingadera que salió en el 95 no se enojen conmigo por ser tan crítico de la película de 95 tampoco no es que la odio sino que recalcó la problemática de haber puesto una película tan infantil con el tono que tiene juez madre aquí se logró aquí se consiguió y espero esto siga sigan estas apuestas por este tipo de películas este es un clásico de los ochentas esta película es un homenaje a los ochentas esta película es más robocop que las robocop actuales qué cosas de la vida no bueno pero hasta ahí lo dejo espero hayan disfrutado de mi opinión hay disculpen si me sulfure un poco pero es necesario porque esta película merece un poquito más de relevancia de la que ya tiene porque no es justo lo que le pasó a la película que se hace un o sea fue un bajón en taquilla pero con el tiempo se ha ido recuperando sólo puedo decir apoyen más este producto si pueden fuente merece más fuente en su en su película el 2012 2013 si merece un poco más de reconocimiento de las películas yo sé que no es la gran cosa pero merece un poco más de reconocimiento porque se nos trajo lo que tenía que haber sido hace que a más de hace ya más de 17 años entonces hasta aquí lo dejo y pasen buen día y y y y y y y y y